Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con la previa del Real Madrid exactadores de hoy porque debuta el Real Madrid este año en la Champions junto a un rival que es más difícil de lo que parece y un Madrid que viene con muchas dudas tras bueno, estos últimos resultados que la verdad no están gustando así que vamos a ver qué once va a sacar Zidane, mi pronóstico y cómo veo yo el partido venga, vamos a ello Bien, vos lo decía, hoy partido de Champions, Real Madrid, Shakhtar Donetsk partido para mí más difícil de lo que parece el Shakhtar es un equipo que siempre tiene una muy buena plantilla que saben perfectamente a lo que juegan y suelen complicar la vida a muchos grandes en Champions es cierto que no hacen luego un gran papel, pero en fase de grupos es un rival complicado es un rival que ha ganado a grandes por lo cual el Madrid no puede confiarse y bueno, es el Shakhtar, esto está ganado no, es un rival que yo creo que puede sorprender a el Real Madrid tiene jugadores muy interesantes como por ejemplo Marlos me parece que es buenísimo Tete, o sea, cuidado cuidado con los extremos, cuidado con la velocidad que le ponen arriba y cuidado con dejar espacios a este equipo porque lo que le sobra es velocidad así que creo que el Madrid debería salir bien plantado no creo que hoy Zidane haga ningún experimento aunque es cierto que tiene bajas como la de Sergio Ramos el Madrid creo que lo mismo que ayer el Barcelona necesita ganar este partido, necesita dar una buena imagen para sobre todo ganar moral de cara al Clásico el Clásico está ahí Barça-Real Madrid y ganar hoy es vital para que tengan confianza y para que ganen moral si pierden hoy, empatan, pues van a llegar al Clásico con muchísimas dudas ojalá, yo como culé, ojalá pierda pero os digo lo que debería hacer ¿Qué once va a sacar hoy Zinedine Zidane? apuntan que podría sacar este que vemos aquí Courtois en portería Nacho, Militao, Varane, Mendy en defensa Casemiro, Fede Valverde, Toni Kroos Asensio, Jovic y Karim Benzema este sería el once que apuntan que podría sacar Zidane en el día de hoy la defensa creo que está clara Casemiro no puede faltar ya creo que se ha demostrado Casemiro cada vez que falta en Madrid sufre muchísimo cada vez que descansa aunque sean 45 minutos el equipo hace lagunas atrás Casemiro yo creo que es de los futbolistas más fundamentales de el Real Madrid Casemiro como falte el Madrid se hunde así de sencillo ¿Por qué? porque no hay otro como Casemiro y creo que al Madrid le urge fichar a un sustituto de Casemiro ya sin Casemiro el Madrid pierde muchísimo Fede Valverde creo que también jugará por las ganas que pone la actitud creo que es necesario y Toni Kroos para meter un poco de temple etcétera aquí apuntan a Asensio como media punta bueno yo no creo que sea este el once en sí sino puede ser que los futbolistas sí pero yo creo que la posición de Asensio yo no la veo así vería más incluso de falso nueve ahí a Karim Benzema pero bueno esto es lo que están apuntando está claro que con Zidane nunca sabe que once se puede sacar Jovic vamos a ver si juega o no juega Jovic yo creo que las últimas veces que ha jugado no lo ha hecho mal del todo creo que no que lo ha hecho bastante bien la verdad bastante bien y lo dicho vienen a hacer un partido bastante malo contra el Cádiz un recién ascendido y yo creo que el Madrid hoy necesita una victoria la necesita primero para comenzar bien la Champions luego tiene un grupo complicado que como se duerman pueden sufrir esto lo de siempre el Madrid es favorito para pasar la fase de grupos sí pero como se confíe como piensen que son los mejores cuidadito lo mismo que el Barcelona ayer los primeros 20 minutos sufrimos contra el Ferengbaros sufrimos incluso ellos tienen un palo es decir no te puedes dormir ante ningún rival como digo el Sacto de Donets lógicamente es inferior al Madrid por plantilla y por todo el favorito es el Madrid pero no pueden dormirse veremos hoy que actitud pone veremos hoy como digo el 11 apuntan a esto yo creo que quitando la defensa muy pocas dudas hay Marcelo por Mendy me extraña sinceramente con la velocidad que tienen ellos arriba Mendy es el hombre adecuado y la gran duda eso es arriba puede saquear Rodrigo Goez Vinicius vamos a ver vamos a ver que hace me imagino que el Madrid va a intentar imponerse va a intentar llevar el peso del partido tener la posesión y ser ofensivos ser ofensivos yo sigo pensando lo mismo el fallo que le veo al Madrid desde que ha comenzado la temporada es que arriba no genera tantas ocasiones de gol como deberían con los jugadores que tienen me sigue faltando un enganche que filtre pases y que conecte el centro del campo con la delantera ha jugado Isco de media punta pero Isco está en un momento de forma horrible por lo cual no es solución ninguna Odegaard está lesionado entonces el Madrid tiene un problema enorme un problema enorme no conectan y no daña ese último pase necesario para generar ocasiones de gol no hay ese último pase el Madrid se atasca muchísimo muchísimo incluso a veces cuando mete extremos puros como Asensio o como Vinicio sí metes un poco más de profundidad pero siguen sin llegar a las ocasiones de gol el que más veo que ha generado espacios es Jovic Jovic hoy si juega como digo creo que podría hacerlo bien porque en los últimos partidos lo hace bien es el único delantero 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 que tiene el Madrid delantero puro de área que te fija a los centrales que abre espacios creo que Jovic si dan apuesta más por él creo que puede darle unas alternativas increíbles incluso es compatible con Karim Benzema porque Benzema juega mucho más cómodo con un 9 puro como Jovic que es el que le va a generar muchos más espacios yo creo que la clave para desatascar partidos como el de hoy yo creo que el Sactax se podría replegar bastante no tienen nada que perder son ofensivos es un equipo que le gusta la pelota que le gusta jugar al contraataque vertical pero también saben que contra el Madrid jugar así es un riesgo por lo cual yo no descarto que el Sactax salga un poco más a estar encerrado más de lo habitual tampoco creo que se repliquen de gran manera ni que metan el autobús no lo creo repito es un equipo que le gusta el trato con la pelota pero sí que creo que hoy sean un poco más defensivos que habitualmente aún así como digo el Madrid se puede venir muy arriba ir al ataque ir a marcar gol y de repente al contragolpe cuidado por eso Mendy hoy es fundamental y Barán claro y Militao son dos centrales rápidos pero atentos como digo a las contras del Sactax mi pronóstico para hoy yo quiero que pierda el Madrid lógicamente pero es que yo creo que el Madrid hoy va a dar un golpe encima de la mesa pero va a sufrir yo creo que va a pasarlo mal voy a decir dos a uno se va a empezar adelantando el Sactatones va a dar el susto luego va a empatar Casemiro de cabeza y va a marcar Jovic el gol de la victoria con la zurda por ejemplo me vengo arriba me vengo arriba espero equivocarme y espero que el Madrid pierda y que lleguen al clásico pues bueno con la moral bastante baja porque perder hoy o empatar como digo más que preocupante para la Champions porque luego quedan muchos partidos y Madrid por supuesto puede remontar y puede ganar los dos que quedan y pasar la fase de grupos yo creo que no sería tampoco ningún problema pero sobre todo sería muy malo de cara al partido contra el Barcelona perder dos partidos seguidos o fallar dos partidos seguidos para un equipo como el Madrid te genera muchísimas dudas y llegas sin saber qué hacer lo dicho el partido es a las 18.55 en España mucho más pronto de lo habitual la verdad pensaba que iba a ser a las 9 pero no va a ser prácticamente a las 7 de la tarde así que bueno ya sabéis después del partido haremos aquí el análisis y la crónica como siempre así que atentos ya sabéis y dejadme vuestras sensaciones para el partido de hoy dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!